Muy bien amigos, estamos en una nueva edición de Mundo Bizarro, en esta oportunidad en un especial y muy bien acompañado por Sebastián. ¿Cómo estáis Sebastián? Hola Nachito, ¿cómo estáis? Aquí todo bien, por suerte ya más tranquilo, con cosas domésticas, pero todo bien, todo bien. Excelente, y con el Matías, los dos de Núclea, obviamente, ¿cómo estáis Matías? Bueno Nacho, ¿y tú? ¿Cómo estáis? Bien, pues súper bien, contento porque nos juntamos a conversar de música, que es de las artes que nos apasionan y nos convocan. Chiquillos, estoy contento de poder conversar con ustedes porque están en un momento muy crucial. A Portas, el 13 de noviembre, sale su nueva placa, tan esperada, cinco años han pasado, ¿no? ¿Cómo está por nacer la guagua? ¿Cómo la siente usted, la guagua acá en Chile, el hijo? ¿Cómo lo sientes tú, Seba? Bueno, súper contento, la verdad es que, para ser honesto, sí, me han preguntado un poco sobre eso después de cinco años, como que pareciera mucho tiempo, pero la verdad es que, igual con Núclea siempre hemos estado bien activos, pues entonces, como que no sucedió tanto, y yo creo que Matías también puede coincidir conmigo, que la verdad es que fue necesario un tiempo así como para hacer el disco que hicimos. No es que quiera decir que es como casi para el grani, pero sí, por supuesto, es un disco bastante novedoso para nosotros, musicalmente, líticamente, en la estética en general. ¿Tú qué piensas ahí, Matías? Sí, bueno, esos cinco años pasaron volando, la verdad, estuvimos con mucha pega. El disco anterior, Fórmula For Anarchy, lo promocionamos de verdad muchísimo, giramos con el disco, estuvimos tocando acá en Chile, se hizo un montón de promoción con el álbum. Sin ir más lejos, finalizamos la promoción de ese disco a principios de este año, con una gira allá en Europa, y con bastante suerte porque alcanzamos a completarla, antes de que explotara la pandemia, y todos sabemos lo que pasó como con el tema de la música y los conciertos. Y se acabó harto el jugo al disco. Sí, pues, ese disco lo exprimimos bastante, y igual ansioso, esperando la salida del nuevo disco, The Murder of Crows. No ansioso por nosotros, yo igual creo que en lo personal tengo un poco de ansiedad de que la gente lo escuche, que lo escuche como tan nuclear este año 2020. Muy bien. Oigan, chicos, no es menor ahí lo que mencionaban, ¿eh? Como que se alinearon los astros, o quienes crean en ello. Seis giras a Europa, ustedes vuelven de esa gira, abren el show de D.R.I., y como que se baja la cortina hasta ahora, hasta un rato más quizás. Pero para ustedes fue redondo el tema de poder realizar esta gira, un sexto tour por Europa. Igual estamos hablando que ya es como un terreno, ya se ha hecho como un habitué en el esquema de nuclear, de promoción de un disco, ir a Europa, estar constantemente viajando a Europa. ¿Cómo le ha abierto los oídos esa experiencia de estar promocionando material allá, de tener un serie europeo? ¿Cómo piensan que lo ha nutrido como músico? Seba. Buena pregunta, porque la verdad es que nosotros, voy a ser súper honesto, nosotros hemos aprendido súper autodidacta. Y yo creo que también harto de ese aprendizaje ha tenido quizás un plazo mayor al que cualquier banda le gustaría lograr cosas. Precisamente porque ha sido a puntas de dulce y agrada, por decirlo así, ¿cachai? Lo cual me gusta mucho, a mí me gusta mucho esa vereda también. Pero por ejemplo también hay bandas que es distinto cuando alguien ya crea un camino y aparece una banda nueva. Entonces, ahora, eso que tú me mencionas con respecto a los sellos europeos y el dos tour europeo y todo. Sin duda es algo como medio, como que se nos hizo, no sé si hábito así, porque tenemos un avión estacionado, podemos viajar, ¿no? En ningún caso. Sino que porque ya es una dinámica, como que yo lo mencionaría al revés, como que nosotros igual decidimos seguir viviendo en Chile. Ya, perfecto. Y dado porque la tecnología igual te lo permite, ¿cachai? Hoy día toda la conectividad que hay te lo permite. Antiguamente las bandas tenían que trasladarse para poder lograr cosas. Y lo de los sellos, no, impec, ahí Matías también me puede ayudar con eso porque la verdad es que hay harto movimiento en el metal todavía. Hay mucho movimiento, entonces es interesante. ¿Y tú que también eres bien melómano, Mati? ¿Cómo veis eso? ¿Sí? Ha sido un aprendizaje para nosotros desde el primer momento en que decidimos, entre comillas, expandir las fronteras y llevar la música lejos de acá. Ha sido un aprendizaje en todo sentido, o sea, comprender cómo funciona una gira, cómo se plantea un show, cosas tan sencillas y básicas para muchas personas como cómo manejar la convivencia de un grupo humano en un periodo prolongado de tiempo, encerrado en un vehículo, etc. Y aprender un poco cómo funciona, digamos, esta, entre comillas, comunidad o industria dentro del metal, y particularmente del metal extremo, que es en ese segmento en que nosotros estamos insertos. Aprender cómo funciona la estructura de un sello de música, qué elementos son necesarios para echar a andar un proyecto de un álbum, etc. Se puede creer comúnmente que un disco es solamente grabarlo y entregarlo, y que prácticamente un sello de música va a hacer todo el trabajo, te va a poner a tocar en vivo, te va a conseguir, no sé, prensa, etc. Y la verdad es que no es así, es un trabajo que es bastante duro y tiene mucho que ver también con la capacidad de autogestión que tengan las bandas. Así que ha sido un aprendizaje en todo sentido. Yo creo que hemos aprendido la puntita del iceberg, nos queda todavía mucho por seguir aprendiendo. Y esa es nuestra intención también, seguir nutriéndonos y seguir aprendiendo, obvio. Seba, si bien es sabido que ustedes tienen una base de integrantes que son amigos desde niños, no vamos a entrar en ese tema que es muy recurrente en la entrevista, pero es fundamental, un poco extendiendo la reflexión de Matías, que yo a ustedes los veo como un muy buen equipo, aparte de amigos, que se sienten familia, ustedes son un muy buen equipo de trabajo. ¿Tiene que ver un poco con lo que explica Matías en el sentido de que han podido, teniendo cierto apoyo de algún sello, pero siempre han seguido funcionando con roles, con participación, en una forma de crecimiento conjunto, pero cada uno aportando distintas veredas? ¿Cuán importante es eso? Hay muchos amigos que no son músicos y otros que son músicos que no, de repente no se imaginan eso que hay detrás de Núclea, del funcionamiento, del engranaje. Sí, sí, de hecho ahí es súper importante eso que tú mencionas, porque, bueno, yo precisamente, en la banda, los cinco somos muy amigos, sin duda, ya, es bien familiar el asunto, y entre los cinco, con sus familias, además, ya, no es que sea un clan, pero sí es algo bastante de mucho respeto y de mucho cariño. Ahora, por ejemplo, una vez Matías me lo mencionó, ¿cachá? Y me dijo, o sea, tú igual tenías esa... O sea, voy a responder eso que tú me preguntas, quizás va a sonar un poco autoreferente, pero es mi visión. Y una vez Matías me lo dijo, me dijo, tú tenías esa capacidad de liderazgo, y la verdad es que sí, a mí me gustan, por ejemplo, las bandas que... Que todos, los grupos de amigos donde todos somos útiles, y siempre está el chico, siempre está el guatón, siempre está el alto, y para lograr sacar la pelota del árbol, nos necesitamos todos, ¿cachai? Exacto. Entonces, yo creo que en ese sentido siempre es súper bueno buscar aliados y hacer que todos nos sintamos útiles. Porque además, hay que entender una cosa, o sea, las bandas en sí, sea del tamaño que sea, de Judas Priest o una banda más pequeña, tiene un motor. Va a tener un motor sólido, ¿cachai? O sea, un motor que funciona solo. Y tú tienes que aprender a jugar con esas piezas, ¿cachai? De hecho, sin ir más allá contigo, Nacho, también yo aprendí mucho cuando nosotros compartimos ese interés por la música. Tú tenías un sello independiente, y yo grababa música y todo. Y tú te la ingeniabas, por ejemplo, con ir a una imprenta que te ofrecían dos colores. Y tú hacías... Y a mí siempre me sorprendía que tú hacías muy buena estética con los recursos más que... Con las virtudes más que con las favencias, ¿cachai? Y eso también le da un valor agregado. Entonces, sí, esa amistad y eso sí se construye, porque también de esa forma tú te puedes aguantar en un tour, en una van. Matías se puede reír, pero hay un mes arriba de una van, ¿cachai? Y hay harto sacrificio, hay harto roce. Entonces, nos conocemos todos, ¿cachai? Nos conocemos todos. Entonces, tiene que ser así. Y eso que tú mencionabas con respecto a grabar el disco, que es recién el inicio. De hecho, así es, pues yo también lo menciono mucho en el estudio cuando trabajo con bandas, porque te digo, cabro, terminamos la mezcla, bacán. Pero esto no lo sabe nadie, solo nosotros. Y, ¿cachai? Ahora recién vayan a hacer la pega. Pero, bueno, estoy agotadísimo. Bueno, ahora tenés que hacer la pega. Ahora empiezas. Ahora empiezas. Y eso. Pero yo lo agradezco a Caleta, porque también es fome estar solo remando. A mí me gustan las bandas, no me gustan los solitos. Muy bien, muy bien. Matías, y para ti que tú eres, entre comillas, uno de los más nuevos, que lleva ya como 15 años la banda, pero eres de los más nuevos. Es como cuando a Jason Neustadt le decían, no, él es el nuevo, llevo hace 11 años. Claro, siempre fue el nuevo. Pero él es el nuevo. No, porque yo no te conozco de hace 35. No, pero ¿cómo fue llegar a esta familia que es Nucler? Tú, sin duda, bueno, a los amigos de infancia, hay poquitos amigos que después se han unido, pero también hay gente que conjuga muy bien esa vibra con que uno calza perfecto con otras personas. ¿Cómo ves tú a Nucler como el grupete de amigos que son profesionales en la música? Claro, es que bueno, me pareció como eso. O sea, claro, yo llegué antes de la salida del primer álbum a la banda. Pero yo creo que nos hicimos bien amigos en súper poco tiempo, cachando que igual teníamos como una pasión común, que en el fondo era esto, cachai. Había un factor común que nos unía a todos. Y otra cosa que yo creo que nos hace bastante transversal a los integrantes de la banda es como la capacidad de trabajo en pos de un objetivo, cachai. Vamos a sacar un disco, cada uno aporta desde su vereda. No sé, me aportan el primer álbum, cachai. Era como, ya sabí que a punto el batero, ya a punto tú. Ahí metieron el rollo de Urizal, métete con los videos, cachai, hace todo el rollo. El Seba y el Fran soñan a parte de sonido. Yo me metí un poco en la parte como media prensa. En esa época no cachaba mucho tampoco, cachai. Y así empezamos a trabajar, y así ha sido siempre, cachai. Y así ha sido siempre. Evidentemente con el correr del tiempo te vas a ir poniendo más viejo, vas a ir aprendiendo más cuestiones y tenés un acervo cultural que es un poco más grande y que te permite de una forma u otra poder aportar más a este proyecto, a este proyecto que es como un paraguas debajo del cual se mete todo este lote de amigos, cachai, que no solamente somos nosotros, igual hay más gente que está siempre pululando alrededor, cachai. Pero como bien dijo Seba, anecdóticamente, tenés que aprender a aguantártelo, cachai. Y eso también tiene que ver con la tolerancia y la tolerancia también es parte de la amistad y la tolerancia entendida de cuando algo te parece muy bueno o cuando algo también te parece muy malo. Y nosotros somos así, lo conversamos con total honestidad, cachai. Creo que, o sea, Seba me puede reafirmar esto, pero creo que de verdad nosotros como lote humano no recuerdo habernos, por ejemplo, agarrado las mechas en la sala en Sáy y alguien salga dando el portazo. No me acuerdo de eso, cachai. Hemos discutido así como cualquier persona, cachai. Pero sabemos sobre ello, cachai. Como una cosa así bien achoclonada, bien como de club, así como de... Nosotros igual somos bien herméticos, bien encerrados en nuestro mundo, como que ahí estamos bien y nos gusta estar ahí, cachai. Claro, es verdad. Como que estamos metidos en la música y nuestro rollo como personas, cachai, como dice el Seba, la banda y también como, entre comillas, la banda extendida, que son nuestros grupos familiares, cachai. Y de amistad. Yo he podido estar en la sala en Sáy y usted, y en verdad es como la otra casa usted, ¿ah? Quiero ir un poco al rollo de melomanía. El mundo bizarro, una de las cosas que... Uno de los géneros que gustó mucho, obviamente, el metal, porque me da la impresión de porque... Lo habló alguna vez con el Seba afuera en la entrevista, de que el amigo que escucha metal, que escucha rock, que es bien rockero, es un tipo que es bien fanático de las artes y generalmente un tipo coleccionista, con todo un perfil de una persona que le gusta nutrirse con toneladas y toneladas de información y de películas y de discos. El metal en Chile, ¿ah? Eso es todo una incógnita. No me quiero meter tan adentro porque quizá es una conversación que no podríamos terminar nunca, pero a mí me llama mucho la atención desde el primer disco de Núclea, desde el G&D Night, el trabajo que han hecho ustedes, por ejemplo, con las portadas. Siempre me llamó mucho la atención. De hecho, G&D Night es un disco que sigue gustando mucho, hicieron un show de celebración hace unos años atrás. A ustedes, si los pongan aprieto, sacando aquí la carrera al Murder of Crows, porque a ese no lo vamos a echar a competir en este momento, ¿cuáles son las portadas que les gustan más de Núclea? Que les gustan más, que alucinan más, como que si ustedes fueran cabros chicos tendrían el póster en la pieza. ¿Con cuál se la juegan? ¿Los pongan aprieto? Más o menos, pero bueno, es una pregunta que hay que responder. Claro. En lo personal, a mí me gusta mucho la de Geovirus. ¿Ya? La Geovirus. Y por la cantidad de información que tiene adentro, que de hecho hay que darse igual el rato para mirarla, me gusta mucho también la de Ten Broken Codes. Porque de verdad, esa carátula cuando tú la abres completa, es un montón de información que podés ir descubriendo mientras la vais mirando. ¿Caché? Que es como un ejercicio clásico de las carátulas viejas, así que uno la mirá harto rato. Y alguien te decía, oye, ¿cachaste qué? No sé, me acuerdo. Típico, por ejemplo, un caso emblemático, Power Slave, de Iron Maiden. Todos los compadres, oye, cachaste que me parece un ratón Mickey dibujado entre medio al lado de una escalera, pero como jeroglífico egipcio. Y la voy a buscar. Evidentemente, el que tenía el caseto o el CD no veía ni Jota. Entonces tenías que buscarte a alguien que tú eras el disco grande o el LP, ¿cachai? Aquí está la cuestión. Eso, esas son mis elecciones. ¿Y tú, Seba? Yo la verdad es que... Yo la verdad es que... A ver, me gusta Patria, pero yo me quedo con Geo Bairu. Ya, ya, ok. Yo me quedo con Geo Bairu. Me pasa que... Me pasa que Geo Bairu es... como que conversa mucho con el estilo no nuestro, sino que como con lo... ¿Cómo se puede decir? Como con lo... característico del metal. Y es una polera que tu mamá te pide que te la saques para... Y por eso te la quieres poner. Claro. Sale muy bueno el arte, yo creo que hay un trabajo muy bueno ahí y ahí concuerdo. A Patria yo creo que es muy potente a nivel local, a nivel Chile. Sí, 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 sin duda. O sea, es como rotundo, es un masazo en la cabeza, especialmente para el mensaje nuclear en todos los discos. Pero Geo Bairu es muy bien cuidado, pero en general todos los artes de nuclear han tenido bastante amor. ¿Cómo lo han hecho ahí para encontrar para encontrar al ilustrador, al artista detrás de eso? ¿Eso ha sido... ¿Siempre ha salido fluido? ¿O ha sido más... Fococruz? Es difícil. Es difícil también porque nosotros tenemos también esa concepción de que evidentemente un álbum es un todo, no es solamente una... Claro. El registro, una música, sino que tiene una entrega visual que es importante que es un arte. Nosotros también siempre hemos tenido esa convicción de como en el fondo respetar el trabajo de un artista y evidentemente ese trabajo cuesta dinero que hay que pagarlo porque es el trabajo de un artista que está desarrollando un arte para un disco que va a hacer de que tu música tenga una imagen visual. ¿Echero? Claro. Y eso es súper importante y así lo hemos hecho. De hecho, en el disco que viene ahora Murder of Clothes el arte tiene un trabajo como bastante artístico valga la redundancia en el sentido de que es una pintura original hecha para, ¿cachai? Entonces como cada vez hemos ido como avanzando más en eso, ¿cachai? No es que utilicemos imágenes de banco de imágenes, ¿cachai? Cada carátula está hecha pensada en la música que está detrás. En ese sentido hemos podido trabajar con súper buenos artistas, ¿cachai? En todos los discos. Es súper importante, muchas bandas como que dejan el apartado de la portada como para el último y en verdad es una parte del mensaje súper importante. El público, el melómano lo agradece, lo agradece y por eso yo creo que también el fan del metal es bueno para comprarse el vinilo también, para comprarse la edición porque les gusta, les gusta el buen trabajo en ese aspecto. Oigan, chiquillos, por si acá estamos, esto está saliendo en YouTube, o sea, queda nuestro almacenaje y de ahí vamos a, los voy a poner aprietos también con los videoclips de Nuclear para que lo vayan pensando porque podemos tirar ahí el enlace arriba del videoclip de Nuclear, podemos hacer ese juego también, es de la magia de esta plataforma. Oigan chicos, y las expectativas, ya queda súper poco para poder, pudimos, vamos a ir a escuchar en unos minutos más Facing Towers You, pero los amigos que ya han podido escuchar este adelanto del disco, ¿cómo ha sido la primera impresión? Seba. No, ha sido buena, ha sido buena, de hecho, de hecho, los más cercanos no les ha encantado, nosotros estamos súper contentos con la respuesta al menos de este single, les gustó la nueva propuesta, así que por ese lado es contento porque también se genera esa expectativa de querer más. Claro, así que bacán, bacán por ese lado. Funciona la idea. ¿Y tú, Mati, qué te ha llegado a tus pedidos al respecto? Bueno, este disco tiene una propuesta musical diferente dentro de lo que Nuclear venía haciendo, diferente pero manteniendo, manteniendo, manteniendo dentro de la música que hace Nuclear habitualmente, vale decir, música pesada, rápida, violenta, agresiva, pero tiene elementos bastante diferenciadores respecto de los discos anteriores, hay un trabajo diferente, por ejemplo, cosas que para mucha gente pueden ser bastante sencillas pero que en este caso sí es un trabajo súper bueno, por ejemplo, de parte de Seger y del Fransu, de ordenar este disco, ¿cachai? Como este disco tiene un relato, un relato auditivo, tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene una una muerta o una salida, ¿cachai? Tiene una narrativa sonora en el fondo. Tiene una narrativa sonora, ¿cachai? Como que no hay detalles al azar en esto. Ya, hicimos un trabajo también ahí en la parte del sonido, en la parte de las voces, ¿cachai? Yo diría que es a la fecha, como dijimos por ahí, es el disco más pesado que hemos hecho. Y si en el Formula Forerunner, aquí por ejemplo, a Nuclear lo emparentaron bastante con el punk y el hardcore, acá también va a encontrar punk y hardcore, pero también va a encontrar otras cosas más pesadas como elementos quizás de death metal o de crust, que es como esta variante más densa del punk. Y el resultado final para nosotros ha sido súper satisfactorio, muy satisfactorio. Es un álbum, digamos, con bastante dinámica y como dice el Seba, abre una puerta para seguir avanzando, ¿cachai? Seguir explorando otras cosas. Yo creo que mucha gente se va a sorprender de lo que va a escuchar. Muy bien. No voy a dar más adelantos porque vienen más cosas en camino, pero yo creo que se van a sorprender con lo que... No spoilemos, no spoilemos. ¿Les parece si vamos a ver y a escuchar este adelanto que es Facing Towers You, el adelanto de Murder of Crows que estamos esperando de nuclear, ¿les parece? Vamos con ese adelanto en Mundo Visorramico y volvemos con la conversa. Mundo Visorramico 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 ¡Suscríbete al canal! 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 el punto uno, los CD los libros, o cuál es tu último vicio que se pueda contar acá a todos los amigos claro que se pueda contar yo entré en un punto sin retorno realmente está fuera de controles no, está controlado pero no sé basta que basta que entren esos mails satánicos de Discogs, donde te dicen aparecieron 21 objetos de tu lista de deseos en Discogs, iré a ti y no podés perder todo pero esos son objetos que yo colecciono música en general, yo desde muy chico desde muy chico me acuerdo me hacían me hacían de chantalla los huevos en el liceo porque yo era re latero y andaba haciendo listitas de la música que tenía entonces me juntaba con el hueón del otro curso y decía, oye, no sé, vos flaco mira, tengo, estos son mi música, mis cassettes, por ejemplo y lo anotaba o me daba la paja por ejemplo de escribir las carátulas a máquina porque siempre he encontrado que tenía una letra muy fea y la escribía a máquina también está esta reglita ¿te acordáis? yo le ponía me daba la paja de que en las carátulas de los cassettes antiguos o Sony HF hacer calzar perfecto el interlineado con las letras que todas fueran capitulares no, de verdad si yo soy muy con esas huevas soy muy muy ñoño absolutamente oye ese es como el vicio la colección más reciente oye y discos que hay estado buscando mucho rato que si te lo pilláis vas a ser un poco más feliz alguno que se pueda contar que hay estado buscando hace mucho tiempo que sueñas tener en tu colección algún vinilo sí mira de hecho bueno hay un hay un disco en particular que ese tiempo estaba buscando y que afortunadamente encontré uno hace un par de semanas atrás en estos correos demoníacos de discos que es este sitio de repositorios de música donde tú puedes comprar y aprender de la música también y encontré un Shades of God de Paradise Lost en su edición original ¿cachai? de Music for Nations y lo compré entonces fue muy bien pero para buscar algo así que tú decís quiero tenerlo absolutamente en uso montones montones de discos de Pounder por ejemplo no andas buscando el Ray de Lightning de Metallica en otro color que es un clásico de las cosas raras no, no, no o sea, sí si pudiera sí pero sé que va a ser un disparate un disparate de un ojo un ojo de la cara ¿cachai? como tratar de hacer las ediciones originales de Danzig por ejemplo de San Margin que son súper caras ¿cachai? no, lo mío es más como esas carátulas que yo siempre vi de adolescente y que ahora quiero tenerlas ¿cachai? tenerla en la casa claro el Ray de Pounder por ejemplo el Fear and Ineptly Spare que es otro disco el Death by Manipulation por ejemplo que tampoco lo he podido lo he podido conseguir Horror Scope de Overkill cosas por el estilo así ¿cachai? afortunamente no sé Metallica esas cosas yo no he asfrizo Iron Maiden hay muchos entonces no es tan difícil conseguirlo te diría que como que los discos del Death Metal de la década del 90 son hoy por hoy van escaseando se van acabando las copias disponibles en el mercado y las que hay te las venden bastante caras la verdad que dan pocas oye Seba yo podría tirarte para el mismo lado pero tú sabés que en un rato más en unos minutitos vamos a hablar de juego igual para que lo consideres a tu respuesta ¿cuál es tu aquel objeto que andas detrás de él o el último que ha llenado más tu pasión de coleccionista? mira yo soy no sé si pluralista es la palabra pero como que nunca estoy en una pura cosita en cuanto a la música a mí me gusta a mí me gusta coleccionar pero voy voy más como quizás por mi es por por mi profesión pero voy más como al disco que me gustaría escucharlo en tal formato soy muy soy muy fan del CD soy muy fan del compact disc y y me gusta como suena me gusta como suena especialmente cuando tú tú lográs dar con una edición de los 90 es otra cosa es otra cosa sí sí el vinilo también Matías Matías es más es más profundiza más en eso y claro a mí me gustan también los videojuegos es algo que no ojo que no yo no publico nunca nada de eso estoy como en el under con eso pero en la tip web en la tip web claro pero no me gusta ahora yo sí cuando es cosa de juego de videojuego yo llego hasta el play 1 muy bien soy más retro y soy una puta soy un enamorado de Mario me cae muy bien Mario Bros y Charlie Brown son los dos monitos que cuando los veo siempre me compro una figurita en la feria porque son como simpáticos de hecho al 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 de Matías le regalé un Donkey Kong lo tiene el Donkey Kong es su juguerito cuando está en la bañera oye oye y tu favorito de los Mario de los juegos el Mario 3 o cuál es no venía preparado no venía preparado no si de hecho lo veo lo veo cada vez que que me hace una pregunta mira a mí lo que me pasa en realidad con Nintendo es como que me seduce un pelito la infancia como que me recuerda a eso ahora sí el tema de los títulos y los juegos comprar algo es una locura y pues es que son carísimos y no ahí yo yo soy un poquito más reservado me gusta tener lo que me gusta jugar como un poco lo que dice Matías como que en los vinilos uno busca lo que le gustaría tener de la banda etcétera y si aparece algo que es rara de esa sí, venga pero no cómo va a volverse loco pero quizás y cuando chico era caro cuando chico era escaso entonces como que ahora el acceso es distinto entonces como que quizás hay una hay una satisfacción hay un hay un un espacio que se llena pero entretenido entretenido lo que sí como que digo hay un poco en el diógeno es con los juegos total pasa 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 pero viene es un buen es una buena enfermedad esa sin duda alguna vez disculpa hablábamos con el seba de hecho una conversación así celando cable que era como imagina es bueno adaptarse no sé una super nintendo antigua o una nintendo la nes la primera la nes ¿cachai? adaptarla para enchufarla en un furgón de gira con el televisor de la cuestión y a la corriente del vehículo y hacerla funcionar y jugar yo creo que habrían unas competencias bien buenas arriba de la cuestión aparte que sí aparte que bueno nosotros somos de una generación que engancharíamos más con eso que con el play 5 con el último FIFA claro engancharíamos más con un international superstar soccer con el jugador que con el último PES sí claro claro sí sin duda obvio soy más primitivo para los juegos a mí no sé me ponen muchos botones y controles y colapsos yo creo que a mí me gustan los juegos como de plataforma así como tipo sí por eso claro no sé me acuerdo de juegos de arcade tipo Green Bear ¿cachai? como esas cuestiones claro Donkey Kong entretenido igual sí y cosas más antiguas incluso el otro día estábamos posteando en nuestras redes sacábamos a la lua Moctezuma que era como un clásico en Chile eso sí que fue como un súper éxito Bruce Lee o El Zorro ¿se acuerdan? es como claro el clásico delatario de Chantelo pero que lo teníamos todos oye chiquillo y algunos íconos nosotros hemos revisado algunos íconos musicales en el mundo bizarro que han tenido como un buen impacto y les quería comentar un poco porque por ejemplo G.E. Allen ha sido alto impacto respecto a su historia ya hicimos ese capítulo hace muchos años de hecho ahí participó también Seba como parte del equipo y por ejemplo la historia de Dementors Dementors va a salir en un tiempo más en la entrevista que le hicimos al bajista de Dementors y ahí sale mencionado Nuclar vamos a ver si queda en la edición eso pero si no se lo mandamos a usted para que tengan esa parte donde el cantante puertorriqueño se acordaba de Nuclar el cantante puertorriqueño se acordaba de Nuclar por la pasada que ustedes estuvieron por allá ustedes han estado claro ustedes estuvieron allá claro aparte de los seis tours de Europa ustedes han estado en Puerto Rico han estado en México han estado en Argentina y debe haber algún país que se me escapa ¿o no chiquillo? Perú también Perú sí oye ¿cómo ha sido la respuesta en Latinoamérica de la propuesta de Nuclar? Mati es buena es buena aquí hay hartos seguidores pero entre comillas Latinoamérica todavía vive un poquito la tendencia ¿ya? y de hecho yo creo que para mí esa es la respuesta Matías me podría ayudar aquí pero yo creo que esa es la respuesta también un poco de que nosotros hemos girado seis o siete veces en Europa y solamente hemos hecho cosas puntuales en Latinoamérica ¿cómo lo ves tú Matías? bueno además que geográficamente es bastante complejo organizar algo porque obviamente las distancias son muy diferentes tenés cordillera de por medio y al tener una cordillera de por medio evidentemente no te vaya a subir un furgón y vayas a subir la cordillera tenés que pasar por otro lado con avión ¿cachai? o viajar durante muchos días en bus ha sido raro ha sido raro porque por ejemplo nosotros estuvimos en la época de Yovirus en la parte final de la promoción de Yovirus tuvimos una chance de organizar fechas en Colombia con algunas fechas preagendadas y cosas por el estilo interés de promotor y todo pero finalmente se cancela al parecer en Sudamérica en particular en el extremo sur todavía está un muy en la tendencia y todavía existe el promotor que no quiere arriesgar mucho con bandas porque si no vende tantos tickets sale a pérdida y eso te habla también de que evidentemente al nivel de las bandas más subterráneas ¿cachai? no hay una profesionalización de la actividad y está también el clásico fenómeno de que evidentemente cualquier cosa que venga de otro lado que no sea de la misma región va a tener mayor interés no sé si eso se irá a revertir en algún momento no lo sé la verdad pero sí han sido muy buenas experiencias en otros países en Argentina han sido muy buenas experiencias lo de Puerto Rico fue notable y en México siempre en México hemos hecho ya dos giras en México hemos hecho varios conciertos cada vez que vamos las dos veces que hemos estado tocando allá con muy buena recepción del público con gente que ha regresado a los conciertos y de una u otra forma seguimos manteniendo contacto con la gente de México pero bueno no sé qué irá a pasar quién sabe quizás con Border of Cross las cosas caminen y podamos llegar no sé a tocar a Brasil por ejemplo que no hemos ido nunca o a Colombia que en el fondo son también como los lugares donde este tipo de música tiene recambres fuertes así como la tiene en Chile por ejemplo oye Seba y el tema de Estados Unidos me viene la duda porque en el fondo ¿qué pasaba con el metal? por ejemplo una propuesta metal como la de nuclear en Estados Unidos ¿de qué va eso? ¿de qué va? mira lo que pasa es que como para que se entienda un poco se suele pensar que los productos son súper no sé si usar la palabra vendibles pero son como apropiados para cada sector o cada país cada cultura pero la verdad es que hoy por hoy el metal ya no ya no funciona como era antes en términos de que sí o sí era algo o te unías o quedaba ahí fuera ¿cachai? hoy día sencillamente como que uno busca sus nichos entonces Estados Unidos hoy día el circuito de metal extremo en Estados Unidos no es tan potente como el de Europa ¿cachai? y además que en Europa tú tenías tenías el heavy metal supermercado tenías el trash tenías el death tenías crash como decía Matías tenías una corriente punk under con ocupas que no quiero no quiero expresarme mal de nadie pero no no es el ocupas del cual nosotros estamos acostumbrados a mirar aquí sino que son realmente casas de cultura organizadas ¿cachai? con todo un movimiento vegano o vegetariano pro animalista entonces como que al final si tú te pones a pensar Estados Unidos como que cada quien hace lo que quiere porque tiene esa libertad entonces como que no existen muchos muchos nichos ahora ¿cómo? a diferencia de Europa digo ¿cachai? donde sí o sí tú puedes hacer una un circuito de conciertos ¿cachai? debidamente organizado ¿cachai? en el cual tú puedas además solventar ¿cachai? y poder seguir en la ruta ¿cachai? ya sea dentro de los pagos que te hacen como músicos más la venta del merchandising y todo eso Estados Unidos como que en términos culturales y artísticos siempre ha sido demasiado potente o sea Las Vegas sigue funcionando 24-7 es una cosa como que como que quizás el nicho más underground es pequeño es más escaso ¿cachai? ay entiendo entiendo chicos algo interesante de lo que ustedes han hecho desde ya con Matías es lo algunos shows que ustedes también han abierto acá en Estados Unidos o sea en Estados Unidos aquí en Chile por ejemplo ustedes antes de editar el Heaven's Night ya habían abierto un show de brujería y de Destruction ¿no es cierto? eso fue antes incluso de lanzar oficialmente Heaven's Night entiendo yo ¿qué artista se le viene como inolvidable han sido de esos momentos que después quedaron anotados en el diario de vida de ya oye esto fue impresionante esto fue un gran show este artista me sorprendió me gustaba mucho pero ya conocerlo tocar en el mismo escenario con él fue y ya me volvió loco ¿cuál se tiene a la mente Matías? acá en Chile por el tema de fanatismo la verdad fue Testamento claro ya fue Testamento a mí me de hecho anécdota a mí me gusta mucho la banda y obviamente llevé mis discos para que me lo firmaran y yo estaba súper nervioso yo cuando me he enfrentado con bandas que me gustan mucho me pongo muy muy nervioso y muy nervioso y de repente aparece Alex Kornig que es el guitarrista que sabe muy amable de verdad muy muy amable entonces me invita a pasar al camarín donde estaba sentado el gallo conversamos un poco y le digo bueno ¿me podés firmar algunos discos? claro me dice y yo como todo nervioso le empiezo a pasar primero los discos donde él no había tocado él un tiempo no estuvo no estuvo en Testamento no sé James Murphy entonces Kornig me mira se caga la risa me dice bueno te lo firmo igual y yo lo firmaba junto con los que él había tocado fue un momento bien chistoso la verdad después me sentí un poco mal pero me lo tomé con humor sí mejor y tú Seba no tengo hartos gratos recuerdos de los teloneos especialmente como por la experiencia conocer gente el Death the Gate me gustó mucho porque además yo ahí si bien es cierto no tengo una relación estrecha pero sí sí que generé una especie de contacto amistad con el vocalista de Death the Gate con Tompa que es un un compadre muy muy como te decía recién es otro de los personajes muy metidos en el under que sigue coleccionando demos hace fanzines le encanta todo ese cuento ¿cachai? tiene proyectos paralelos está en otro nombre claro entonces es profesor él es profe tiene su vida diaria pero participa vive la música mucho entonces suena la puerta del camarín y dice hola ustedes son la banda chilena sí lo que pasa es que quiero comprar un disco una polera merch porque el buen colecciona y de verdad conexiona ¿cachai? entonces yo le digo yo le digo a modo de broma le digo solo tengo esta y me dice ya ok me dice pero entonces hagamos un trade ¿cachai? hagamos un intercambio cambiamos material ¿ya? claro y bueno la raja el buen fue a buscar una polera de que me la regaló yo la regalé la mía de hecho era la única que tenía la única que me quedaba de comprar blanca fue una edición del Geovirus muy rica y lo intercambiamos ¿cachai? y puta la raja y ahí nos pusimos a conversar me acuerdo que se unió Matías y claro ahí ya los chiquillos también se pusieron a hablar de bandas que yo no cachaba y claro y bien entretenido en el tour fechas después el hueón salieron fotos del hueón tocando el video con el tipo con la polera ¿verdad? se vio en redes sociales eso claro y ahí más encima en redes sociales abrió toda esta comunicación que yo siempre he dicho las redes sociales no son malas sino el uso y sí nos conectábamos por ahí los saludé yo también muy tímido hola yo soy el chico de la banda cambiamos la polera el hueón muy buena onda y ahora por ejemplo ya es más relajada la relación pero fue entretenido excelente ya chicos ahora sí los voy a los voy a joder con que pensaron en el videoclip si ustedes tuvieran que recomendar uno primero te tiro la pelota a ti Mati para quienes no han conocido todavía a Nucler y todavía no se van a comprar el Martin of Crows porque faltan unos días ¿qué videoclip deberían ver de Nucler? a los que están acá en Youtube hay un video que me gusta mucho pero es por los recuerdos que me trae ya que es Confront en vivo en el Brutal Assault que es un festival que se hace en República Checa ya te digo que me trae muy buenos recuerdos porque de verdad ha sido uno de los festivales memorables donde hemos tocado donde pude conocer a muchos de mis entre comillas ídolos musicales en un ambiente de igual igual o sea estar sirviéndome un plato de arroz en el en el catering de arroz con pollo y al lado mío está Ventor de Craitor y como que lo miráis y como bueno o sea que se puede acordar de esto cuando estaba en la fila para recibir los cachés de las bandas y estaba con los güeres de Biohazard conversando entonces fueron ocasiones muy bacales y ese video de Confront está hecho en Brutal Assault nosotros tocamos un escenario en Metal Gate Stage que es una carpa dentro de un festival gigante y creo que es un buen reflejo de esa vivencia es un video que a mí me gusta mucho a mí me gustan mucho los videos en vivo por lo general más que las cosas más elaboradas o digitales me gusta más el tema de la banda en vivo verla tocar aunque sea una canción digamos un playback de una pista grabada ya perfecto y tú Seba ¿cuál recomendáis a la audiencia? mira yo igual comparto con Matías a mí igual me gusta me gusta mucho ese disco me gusta mucho la anécdota del tour también eso que te contaba de que yo estaba en la fila con el guitarrista de Biohazard como quien va a cobrar va a pagar la luz ¿cachá? y va mucho otro artista entonces estábamos cobrando el pago y el guay me pregunta me dice oye ¿ustedes son los chiles? ah buena onda y bueno así ya me toca y compadre firmando y recibiendo las lucas contándolas entonces algo muy que mucha gente piensa que oye no te van a depositar un chile y no la música es muy feriana es muy artesanal ¿se compara en Cacina? es muy sí es muy es muy es muy circense es muy circense y itinerante y pero también me trae muy buenos recuerdos de Sadistic Methods for Crime de Enantofa también es en vivo también es yo comparto con Matías a nosotros a ver mira no le puedo restar mérito al tema al tema ¿cómo se llama? al tema Matías al que hicimos de O'Vairo que me gusta mucho ese tema Criminal Solicitation Criminal Solicitation no mira no le puedo quitar mérito de hecho el video fue muy bien logrado pero es mi favorito a nosotros nos acomoda más el escenario y el directo actuar es complicado y más encima cuando el director después te dice ya vamos a hacer otra toma entera porque necesito y ya vamos es difícil pero en vivo me gusta más ya perfecto ya chicos oye ha sido se ha pasado volando ha sido una conversación muy grata muy entretenido en verdad le agradezco faltaba hacer una junta quedaron muchos temas ahí arriba del escritorio pero la buena noticia es que el 13 de noviembre ya va a estar en la calle Murder of Crows la van a poder disfrutar las rutas de nuevo Mati para los amigos de Chile y fuera de Chile que quieran adquirir todas esas personas que ya sabemos que van a estar disponibles dale para toda la gente de Chile que quiera adquirir nuestro álbum en preventa ojo que son copias limitadas para Chile y van a ser quizás las únicas copias que van a llegar al menos en el mediano plazo las pueden adquirir en Sickbangers en la página web www.sickbangers.com ahí están los tres formatos de vinilo del nuevo álbum los dos formatos de CD además hay poleras de la banda y están CDs más antiguos como Formula Foran y hay vinilos de Joe Virus o de Team Broken Code etc ahí pueden encontrar el material de la banda y les recomiendo que se apuren porque hay algunos formatos que se están acabando de hecho de acuerdo a información que no llegó hace un rato se están acabando así que no se hayan en la cara con la micro porque van a ser los títulos que van a llegar desde Black Lodge Records que es el sello sueco que dirá este álbum a Chile así que acuérdense ahí sickbangers.com a todo Chile a domicilio no hay que salir de la casa para recibir los discos vamos a dejar los enlaces en la descripción del video en todo caso para que los amigos lo puedan pinchar directamente así eso eso me gustó oye Seba y nada también te deseo éxito en tu trabajo tú ya tanto arriba del escenario como en el estudio mezclando afinando a los cantantes como uno antes en el pasado es una es una gran pega es muy bonito la música la música al final nos ha unido a muchos y nos ha hecho crecer nos ha educado incluso quizás también nos ha deseducado que también es necesario así que inventando palabras para ir a los Nicanor para ir a los Nicanor Parra así que pucha chiquillos Nicanor Nicanor Rey eso el Nicanor Rey lo único que falta así que pucha muchísimas gracias Matías muchas gracias Sebastián todo el éxito con esta nueva placa muchas gracias gracias a ti a ustedes por invitarnos gracias a ti a Max que está ahí trabajando gracias Max de hecho Nacho no hace nada Max es la persona por supuesto Max es tímido el peso del mundo sobre su hombro así como un pitán griego yo le regalé mi polera blanca a Max él la tiene él me entregó esto que es muy feo a mí me regalaron una vez un gorro de Punisher muy buena anécdota esa queda para la próxima de Punisher oye todo esto hablando de videojuegos el videojuego de Punisher el arcade era notable excelente Nick Fury se robaba ese videojuego más que el mismo Punisher sacó un dato sacó un dato Matías sacó un dato ese es un dato bueno de los que queríamos esto es para finalizar Matías bueno nos podemos juntar en otra ocasión quizá hablar de Final Fight o Cadillac y Dinosaurio otros monstruos también voy a también voy a señalar aquí Final Fight porque ese lo hicimos ese capítulo lo hicimos buenísimo ya chiquillos un abrazo que estén súper bien muchas gracias muchas gracias Nacho saludos Max chiquillos nos vemos en Mundo Bizarro prontamente eso chiquillos 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 Gracias por ver el video.